Queríamos saber si había afectado de alguna manera que la gente deje de viajar, que es una de las cosas que más les gusta. Queríamos saber si habías visto algún cambio. Sí, hay cambios, como en todos los rubros, nosotros también lo tenemos. Pero en realidad pensé que iba a impactar más. Gracias a Dios la gente ha continuado viajando y mucha gente ha aprovechado todas las ofertas que hubo durante toda la temporada de otoño-invierno y la temporada que está comenzando ahora esta primavera-verano, el anticipo que tenemos de temporada de 2019. Sí, se nota, no te voy a decir que no con respecto a otros años, pero no fue tan marcado como pensé que iba a impactar. Hemos tenido, sí, nosotros muchos aumentos, o sea, el costo se ha ido muy alto, por ejemplo, para mantener un micro, un ómnibus. Pero bueno, estamos, tratamos de continuar, tratamos de repartir un poco ese gasto tan grande que hay en ómnibus grandes, porque tenemos todos coches MIG de 60 butacas. Así que bueno, eso es una ayuda también, donde el costo se reparte en muchas personas. Y también convengamos que Flamingo trabaja con precios muy económicos, donde todo el mundo puede viajar. Siempre puede ir de a poco pagando, tenemos los viajes también en cuotas, pueden ir entregando, pagando, y después, bueno, hacen una tarjeta. Muy bien. Bueno, Liliana, queremos saber algún número de teléfono o alguna forma de comunicarnos con esta agencia para terminar esta linda nota. Bueno, nuestro teléfono, fijo, 02474-424-389, o mi celular, 02474-1567-9446. Los Facebook son Flamingo Travel Viajes, o bien mi Facebook, Liliana Pacentrelli. ¡Gracias!